¿Qué tal juego amigos? Estoy hoy en un programa muy kawaii. Estamos desde el showroom de Grupo Ruz. Yo soy Luz y estamos viendo los peluches, todo lo nuevo que llega. Me encargan por la gran variedad esta línea que es Petit porque vienen todos nuestros personajes favoritos reinterpretados con una cabezota súper tiernos. Aquí tenemos lo que es Toy Story 4 con todos los personajes. Vean qué belleza son. Un juguete hecho otro juguete es increíble. De igual forma tenemos todo lo que es de el rey león. Aquí está Simba, Nala y nuestro querido Timon y Pumba. Como eso vamos a encontrar variedad de líneas a lo largo de este año. Vamos a encontrar personajes como la sirenita, ya está Dumbo, ya están los clásicos, Mickey, Minnie. Vamos a encontrar muchas princesas pero eso no es todo. Hay superhéroes. No pueden faltar los superhéroes. Aquí tenemos la línea de lo que fue Spiderman. Tenemos Avengers y también lo nuevo, una primicia. Se une a este universo Harry Potter con nuestro querido Harry, Hermione y Ron. El que no debe de ser nombrado, Dobby y Don Bulldog. Pero ven el nivel de detalle. Se ven los ojos, esto. Hasta la barba viene con los moñitos. Tenemos más superhéroes ahora de DC. Ya los que están convirtiendo en favoritos como Shazam, los clásicos como Batman, los villanos como el huesón en esta línea y también otras que vamos a ver que están maravillosas. Hay una gran variedad como lo es Mickey. Ya sabemos que Mickey sigue de manteles largos por su cumpleaños y tenemos líneas clásicas y muy clásicas con diseños más de lo que fue en un principio Mickey, que está muy de moda. Hay una línea que está llegando también. Véanlo en el canal de Netflix, búsquenlo así como Yoho y amigos, porque nos habla de esta concentración de los animales en peligro de extinción. Y aquí viene un poquito de cada uno que es y son bellísimos. Vean la carita que tiene, son muy bellos y nos dan un mensaje adicional para que lo puedan tener en casa, lo cuiden, lo adopten y demos un poquito más a estos bellos animales. No solo eso, ya sabemos que hay clásicos favoritos. Destroyer es magnífico, es una empresa maravillosa y tienen los peluches también aquí. Entonces, véanlo buenísimo. Este es creo que el favorito de la producción. Estos perritos o animalitos que sean rescatados, los amé. Estén muy atentos, ya van a estar llegando. Porque véanlos, o sea, literalmente viene en su cajita con lágrimas y todo, porque lo tienes que rescatar de la calle. Trae pulgas, trae una venda, trae muchas cosas, véanlo. Trae aquí todavía este unicornio, sus pulgas, su vendita, para que ustedes lo vayan peinando, dándole amor y pueda ser un gran cachorro. De eso se trata. Demosle amor a las mascotas. Y no solo eso, tenemos una de las consentidas de chicos y grandes, que es Kitty, con toda la línea de Sanrio, que está de manteles largos, aquí así de una primicia. Esta es toda la línea que vamos a poder encontrar de Sanrio, para que estén muy, muy, muy al pendiente. Busquen donde vean cualquier artículo de Ruz, porque ellos los hacen. Eso está maravilloso. Ruz es una empresa mexicana, 100%, y ahora nos tiene esta primicia, que es Shinimals, que son estos animales tan bellos. Pero vean los ojos, la llama que parece una piñata. Y las mochilas, están tremendas, porque ven los ojos de glitter, los detalles, este gato unicornio, maravilloso. Pero búsquenlos, porque les estoy usando una primicia, un poquito de lo que va a llegar. Y estos se han convertido en mis favoritos, porque es una combinación de un animal con una fruta o una comida. Este es un pollo piña, aquí hay un conejo cupcake. O sea, vean esto. ¿Es un oso o un hamster hamburguesa? No lo sé, ustedes díganme. Y tienen que estar al pendiente y buscarlos, porque van a llegar cosas como estas. Que ya se los he dicho, los olores para mí tienen algo. Huelen muchísimo, pero es increíble porque son palomitas de caramelo. Y no sé si alcanzan a escuchar. Son de diferentes texturas, porque hay de diferentes tipos de comida. Vamos a encontrar papas, cereales. O este, que es de soda de naranja. Pero suena como si trajera agua adentro. O sea, está increíble las texturas. Eso es lo que puedo amar más, porque es ultra mega sensorial. Y pues ya lo saben, hay muchísimas cosas de nuestros amigos de Grupo Rus. De toda esta parte que es plush toy, peluches, todo tan tierno, tan kawaii. Para que se lo regalen a quien más quieran. O sea, en ese autorregalo que está ideal. Y pues ya lo saben, amigos. Compartan este video, denle like, suscríbanse, todas esas cosas kawaii. Yo soy Luz y gracias por acompañarme. Nos vemos a la próxima con más de Juegos Juguetes y Coleccionales. ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!